Tengo 39 años y vengo de Las Vegas, Nevada. Mi talento es cantar y básicamente cuando yo tenía 8 años de edad. Me decían que me parecía muchísimo a Luis Miguel, entonces a mí se me metió la idea, dije, bueno, a lo mejor yo también puedo hacer lo mismo que hace él. Lo empecé imitando y después aprendí a cantar como él cuando era niño. ¿Cómo cree? ¿Tomas mucho o en qué lo imitas? Pepe. Pepe. Miguel puede alcanzar las notas que yo puedo lograr. Mentira que me quieres mucho, es mentira, no me quieres nada. Mentira que me quieres mucho, es mentira, no me quieres nada. Sé que solo soy un capricho, que quieres verme de ti enamorado. Y arriba, sabes que me gustas mucho, por eso dices que me quieres nada. Fuera, 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 fuera. Sabes que me gustas mucho, por eso dices que me quieres nada. Está muy simpática, Pepe. Y arriba, y arriba. Ese no es Luis Miguel, ese es Chabelo. ¿Cómo habla Chabelo, don Cheto? Así, cuates. Aquí estamos, cuates. En la catapista, cuates. Mentira que me queda arriba. Es Luis Miguel de Niño, imitando a Chabelo.